Pastora, yo quiero volverme a esa mujer de Dios, que Dios dice en su palabra que yo estoy llamada a ser. Pero en el trayecto he escuchado tantas voces que ahora yo ni siquiera sé qué es lo que puedo hacer, ni qué es lo que voy a hacer. Porque unos me dicen una cosa y otros me dicen otra. Quiero que te detengas un segundito para que veas la historia que pasó en el libro de Números, en el capítulo 11, para que a ti no te pase lo mismo. Cuando Dios le dijo a Israel, prepárate que te saco de Egipto, Dios había establecido una orden de marcha. Pero antes de eso, quiero hablarte un poquito de todo lo que ocasionó los milagros, los prodigios y las señales que Dios hizo en Egipto. Dios despertó el deseo de muchísima gente por estas obras que Dios estaba haciendo. Muchísimos empezaron a decir, wow, este Dios que yo no conozco todavía, mira la cantidad de cosas que puede hacer. Y muchos egipcios salieron en el viaje, egipcios que se habían casado con israelitas, con mujeres extranjeras, hombres que se habían casado con mujeres egipcias. En el trayecto salieron muchísimas personas. Pero cuando Dios le dice a Moisés, estableceme el orden de marcha. Fíjate lo que Dios le dice a Moisés, primero marcha tú, luego los sacerdotes con el arca, luego van a salir los que llevan el mobiliario del tabernáculo, luego van a salir las tribus. Primero la tribu de Judá, luego la tribu de Isaacar y así sucesivamente. Pero vemos que en la retaguarda, si vas a números 11, te vas a dar cuenta que salieron un grupo de extranjeros. Esta gente estaban impresionados, asombrados por todo lo que Dios estaba haciendo. Y salieron en el viaje y dijeron, vámonos, que el camino a la tierra prometida va a ser justamente delicioso. Vamos a estar mirando todas las maravillas que este Dios está haciendo. Y arreglaron sus maletas y se fueron. Lo interesante es que cuando en el trayecto Dios comenzó a darle comida, la comida que Dios tenía para con ellos no era la comida que ellos querían. Y ahí es que tú te das cuenta cómo el egipcio y cómo los extranjeros, gente que estaba en la retaguarda, gente que no estaba cercana donde estaba la presencia, comenzaron a influenciar a los que estaban alrededor y empezaron a tener un vivo deseo. Y los que estaban al lado de ellos también comenzaron a sentir el mismo deseo por los codornices, por el ajo, por la cebolla, hasta el punto de murmurar y hasta decir que si Dios era capaz de alimentarlos a ellos, que si era verdad que el Dios que lo había sacado lo podía llegar a hacer llegar a la tierra prometida con lo que Dios había prometido. Lo hicieron dudar del carácter de Dios. El resultado fue que cuando usted se da cuenta, hasta Moisés escucha la queja, la queja que empezaron atrás. Ahí habían quién sabe cuántas, cuántos miles de personas, pero ya Moisés Ayalante en el campamento había escuchado lo que el pueblo estaba diciendo, cómo se quejaba, cómo murmuraba, cómo estaba inconforme, cómo estaba insatisfecho con el trayecto. Quien te influencia a ti camino a tu tierra prometida tiene que ser alguien que porta la presencia de Dios y no alguien que solamente tenga un vivo deseo por estar todavía mirando los milagros, pero comiendo las mismas cosas que se comen en Egipto, viviendo en la misma naturaleza que se vive en el mundo. Tienes que estar seguro que aquel que está influenciando tus oídos sean personas que no solo carguen la presencia, sino que estén marchando en el orden que Dios dice que debe de marchar. En este tiempo hay mucha gente que quiere influenciarte, pero lo que está provocando es que tú tengas un vivo deseo quizás por adquirir más, por alcanzar más, por afanarte más, por lograr cosas, pero no te está formando el carácter en Cristo. No te está enseñando la naturaleza realmente del Mesías en tu corazón. No te está haciendo cambiar los esquemas de pensamiento que a ti en el mundo te guiaban y ahora te estás dando cuenta que lo que tú quieres lograr no lo puedes lograr porque es imposible que el hombre espiritual que está en ti o la mujer espiritual que está en ti y se alimente de alguien que simplemente está siendo guiado por los vivos deseos de su corazón. Usted sabe de dónde salían esos vivos deseos, de su concupiscencia, de sus codicias, de sus afanes, de sus muchos egos, de la egolatría a la que ellos no habían renunciado cuando salieron de Egipto. Si Dios a ti te ha llamado y te ha señalado para que tú alcances una plenitud de vida en Cristo y tú operes en el poder, en el dunamis, en el conocimiento de la gloria de Cristo, tú tienes que estar seguro que tú estés marchando detrás de personas que realmente saben lo que están haciendo porque conlleva que ellos han llevado la presencia y saben lo que significa cargar la presencia, que no están vendiendo la presencia por una ofrenda, que no están vendiendo la presencia porque tú estés aplaudiéndole o por ganar tus likes, sino que están en su corazón con la comisión y la asignación de que lo que te entreguen a ti sea algo que emane del carácter del Padre, algo que emane del carácter de Cristo, porque al final a ti se te requiere que llegues a donde Dios quiere que llegues con la naturaleza de Cristo, no con una contaminación y con una mezcla de cosas del mundo y de cosas de la iglesia. Estos extranjeros que salieron, ellos salieron, pero no con determinación de que Dios le transformara su naturaleza, sino con ellos querían disfrutar del show del Dios que mostró su milagro en Egipto, pero no estaban dispuestos a pasar los procesos de transformación necesarios para que ellos aprendieran a mirar a Dios en base al carácter de Dios y no en base a las obras poderosas de Dios. Que a ti no te influencie alguien que no carga la presencia, que a ti si te va a influenciar alguien para decirte, mira, haz esto así, haz esto así, haz esto así, espera tu tiempo, espera que tu matrimonio sea restaurado, pero espera esto, que sea alguien que porta la presencia y no alguien que simplemente esté motivado por el ego y los vivos deseos de su propio corazón. Dios guarda y te libre de que los que a ti te influencen sean personas que aunque salieron en el viaje, sí, porque ellos salen, salen y alitan su maleta y alitan su ministerio y dicen vamos para allá y en el trayecto contaminan, se mezclan, mezclan lo de atrás con lo de ahora y hacen una mezcolanza tan grande que ya tú no sabes qué es lo que vas a hacer. Que esa gente no sea la que a ti te influencen para tomar decisiones, sino que realmente a ti te influencie alguien que porta el entendimiento de lo que es tener la presencia de Dios sobre sus hombros, porque lo que a nosotros nos toca en este tiempo es mostrarle a una humanidad cómo es el Dios de Israel, cómo es ese Dios que murió para salvarnos, no que nosotros estemos pareciéndonos a los esquemas de pensamiento del mundo a donde el ego, el afán, el deseo por querer, la necesidad por obtener o el simple hecho de nosotros querer hacer las cosas siempre a nuestra forma sea lo que esté influenciando a los demás para servir a Cristo, porque te vas a volver una piedra de tropiezo y Dios no te llamó a ti para ser piedra de tropiezo, sino para ser un eslabón en esta gran cadena que se llama cuerpo de Cristo. Dios te libre de esos extranjeros que salen con sus maletas, que salen en el viaje, pero que lo que a ellos le interesa en el fondo, es los aparatajes del Dios de Israel, esas obras de milagro, pero no la transformación de un estilo de pensamiento que debe ser transformado a la manera de Cristo. Bendiciones, abre los ojos y abre los oídos, el que te influencia va a hacer que tú acciones, el que te influencia va a hacer que tú tomes decisiones, que no sean como lo que le pasó al pueblo de Israel, que terminaron contaminando todo el campamento, porque Moisés que estaba alante terminó escuchando las quejas de lo que empezaron atrás. ¿Por qué pasó esto? Porque se fue proliferando. La queja, la murmuración, el afán, el deseo de que me dieran carne cuando Dios lo que había determinado era maná, comenzó a llegar hasta allá adelante. Y hicieron hasta Moisés dudar y decirle, pero tú no dijiste que tú estabas conmigo. Esta gente me enseña a mí que no, que tú no estás conmigo. Hoy día hay líderes que tienen que saber que si Dios le dijo a ellos que Dios iba a estar con ellos. No puede ser la murmuración del pueblo lo que los haga dudar de que Dios le dijo a ellos que Dios iba a estar con ellos. Que no te pase a ti lo que le pasó a ese pueblo. Aprendamos de la historia para no cometer los mismos errores. Bendiciones. Bye-bye. Bye-bye.